Vengan hacia aquí, hacia los bolinetes, que van a ver un drama ferroviario respecto a lo que sucedió respecto a la masacre de hoy. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Policía! ¡Policía, por favor! ¡Lleva una violencia! ¡Eh, no! ¡ mesures! ¡No! 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 Él tiró un, robo! Nosotros somos All Awards, un grupo de intervención teatral que ya tiene dos años que estamos por cumplir lo que estamos exigiendo, un cierre de las causas armadas en contra de los exdelegados de las fábricas de Enfer y Tartzan. Las fábricas eran las encargadas de la reparación de los trenes de la línea Sarmiento en el momento de la masacre de Once. Bueno, las fábricas pertenecían al grupo seridiano, entre otros de los negocios tenían esas fábricas. Lo que sucedió es que los obreros se encontraron al día siguiente, luego de la masacre de Once, con que estaban quemando pruebas que tenían que ver claramente con bibliogratos y demás que tenían que ver con los subsidios y manejos con respecto a lo que serían los subsidios y el gobierno y la empresa. En este afán de limpiar pruebas que podían bastar a los dos bandos, los trabajadores rescataron esas pruebas, las llevaron a justicia, las presentaron, esas pruebas fueron tomadas para lo que fue el juicio de Once como material, digamos, respecto para el juicio. Pero luego de haber presentado las pruebas, la empresa, el grupo económico, con complicidad de la justicia y también del gobierno, hubo un perseguimiento a lo que fue la organización democrática de los trabajadores, principalmente al cuerpo delegado, porque era el cuerpo delegado de Efer en el que llevaba toda esta presentación de papel y demás, inventándole un montón de causas casi absurdas, algunas, una de ellas es esta del robo de la propiedad privada, que son las pruebas, después hay muchísimas más, algunos compañeros tienen hasta siete causas armadas. Si bien ya sucedió el juicio de Once, aunque las sentencias todavía no son firmes, donde se denota el grado enorme de complicidad entre el Estado y las empresas, lo que serían los malos negociados, falta de seguimiento y control y demás, estas causas avanzan por un lado paralelo, digamos, o sea que siguen avanzando, digamos, los compañeros hay uno que está por entrar en una distancia de juicio y demás. ¡Él se los robó! ¡No, no hay preso por presentar pruebas! ¡Ningún trabajador preso por presentar pruebas! ¡Ningún trabajador preso por presentar pruebas! El Grupo Teatro lo que quiere hacer es utilizar la herramienta artística teatral como una posibilidad de comunicar cuestiones que no lo comunican los medios de comunicación, ni de un lado, que sería el lado empresarial, digamos, Clarín y todo lo demás, ni del otro, que sería la parte de los medios oficialistas, digamos. Al haber intereses de ambos, esto no se habla, en cambio a nosotros la herramienta es el teatro, digamos, para comunicarlo. Hoy hicimos una jornada, la segunda que hacemos, que tiene que ver con una jornada itinerante de actuar en varias estaciones de la línea Sarmiento. Estuvimos en Once, Castelar, Merlo. Estuvimos por arrestar el Moreno, pero una vez más el Sarmiento por su pésima administración de lo que es la frecuencia y demás. Si bien sucedió un accidente y todo lo demás, no pudimos llegar a Moreno para poder actuar. Donde hicimos presentaciones que tienen que ver con acercar, con acercarnos a comunicar esta situación a los trabajadores y usuarios del tren. La experiencia de acercarnos a los usuarios y a los trabajadores.